¡Hola chicos y chicas! ¿Pero te encontré muy bien? Hoy estamos en un nuevo video de la Gala, muchachos Y esta vez nos encontramos en la serie de R-Lectar, muchachos Y empezamos desde el Hammering Captain anterior, muchachos Episodio en el cual fuimos invadidos Creo que sí, fue en el episodio anterior, la verdad Tengo la memoria bastante, bastante... No recuerdo muy bien, muchachos O sea, es un recuerdo extraño No me acuerdo, si lo soy totalmente sincero, muchachos Que hicimos en el episodio anterior, pero si no estoy mal Nos invadieron algunos espectros y estuvimos recuperando nuestras cosas Si no me equivoco, muchachos Si me equivoco, discúlpenme, la verdad no me acuerdo Aunque creo que en el episodio anterior Estuvimos recolectando, bueno, haciendo cosas esenciales Las quests, si no estoy mal, del R-L-Craft Que hicimos bastantes, como la del Simple Difficult Que hay que hacer un calentador, de hecho Y un enfriador, si no estoy mal Pero de esto tengo que conseguir esta vaina, muchachos Este de Frost Power Y este de Frost Power, debo conseguir una Frost Road Y bueno, una Frost Road ya No sé cómo raro es conseguirla Pero bueno, lo que vamos a estar haciendo en el episodio 2, muchachos Es nada más y nada menos que Remodelando Nuestra linda y dulce aldeita Sí, señores Esta aldeita tiene que ser reformada, muchachos Y vamos a hacerle varias modificaciones Entonces se preguntarán Qué tipo de modificaciones le vamos a hacer a la aldea A la aldea de R-L-Craft A la aldea le vamos a hacer Bueno, vamos a construir casitas Vamos a decir, puedo repoblar la aldea, muchachos Ya que, pues bueno Nuestros aldeanos, prácticamente su mayoría Han perecido, muchachos Prácticamente todos, por no decir todos Por todas las hordas Y por todas las cosas que han llegado por acá Y pues que yo no he podido repeler exitosamente Ya que en varias ocasiones he muerto Sin ningún remedio, muchachos Pero saben también lo que quería hacer, muchachos Es que tengo un conflicto Tengo un conflicto de opiniones Porque es que ya estoy chetado Estoy bastante chetado, muchachos Y me gustaría ir a una de esas torres Que tiene un look bastante jugoso Y bastante fuerte Para mí Bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya un cambio de plan es así repentinamente Va a terminar de quitar esta casita, muchachos Y si hay algún otro episodio de RallyCraft Ya no me pondría a quitar casas Sino ya estará quitado todo Y lo único que nosotros tendremos que hacer Es reconstruir, muchachos Bueno, si algo sigo quitando casas Igualmente no pasa nada Dentro de un que directo empiezo a quitar casas Y ya, no sé Debo planearlo, muchachos Bueno, vamos a dejar todo esto por acá Esto me lo llevo Esto lo dejamos El hierro obviamente me lo llevo Bueno, el hierro no me lo llevo Voy a dejar cosas en este cofre, muchachos Y luego las subo Eh, bueno Listo Cositas dejadas por acá con éxito Eh, voy a ver mi mochila Mochila, mochila Esta mochila que tiene Tiene porquería, muchachos Tiene mucha porquería Los vendajes Creo que los tengo que tener acá, muchachos Porque si no En cualquier momento Me hacen la morición instantánea Y yo no puedo hacer nada El cuarzo lo voy a dejar Estas antorchas las voy a dejar No las necesito Carbón lo voy a llevar Disculpen si han escuchado un moco, muchachos Sigo con mocos Igualmente Todos estos videos O sea, el video de parásitos Que ustedes vieron ayer Sería Eh O sea, seguía con gripa, ¿no? Porque Pues Lo estoy grabando el mismo día Aunque ustedes lo estén viendo En diferente día Claramente Y un juez de madre Debo hacer otro cofre, muchachos Pero Pues me hago otro cofrecito Por acá Y dejo por acá La porquería abajo Vamos a revisar rápido La torre A ver si Tuviera algo chévere Que bueno En esas torres Generalmente siempre Cositas chéveres, muchachos Aunque Saben lo que Puede estar complicado Al lado de la torre de allá Que al lado Se generó un dragón Muchachos ¿De dónde se generó? Se generó la mismísima Nada Porque Según yo Se puede generar Cuando Usa los dragones Se puede generar Cuando se les dé la gana O sea, si ellos dicen Bueno, me va a generar acá Se puede generar ahí Muchachos Espero que nos escuchen En el directo Que En el directo Vea que estoy diciendo Ok Vamos a ir para allá Muchachos Si no estoy mal Yo tenía pan El pan se lo robaron Porque ¿Dónde está mi pan, muchachos? Ah, es que lo dejé acá Tan chistoso O sea, yo llevé todo Pero el pan lo dejé Ok Vamos a ir a la Torre esa, muchachos Y vamos a intentar Llevarnos un poco de loot Muchachos Sí, señores Un poquito de loot Me voy a llevar obviamente esto Uy, bueno Voy a dormir por el camino Porque eso puede ser peligroso Hay que subir modo Modo speedrun, muchachos Hay que subir modo speedrun Quitar absolutamente Todos los spawners Una vez que quite Todos los spawners, muchachos Eh Eh Ahí sí Empiezo a lootear Todos los cofres Y cuando vaya a llegar Arriba del todo, muchachos Si no estoy mal Ah Tengo hierro Sí, tengo hierro Eh Voy a hacer un cofre, muchachos De mi chancecito Va a hacer un cofrecito Que Es que Hay un golem, muchachos Que se me pone bravo Si yo le abro un cofre Y ese golem No estoy en posición Ahora mismo De derrotarlo Es bastante Bastante poderoso Así que me toca hacer Una tolva Sí o sí, muchachos Para que se Para no morir A manos de ese golem A ver Vamos a hacer lo siguiente Esto por acá Ya tenía una mesa de crafteo Increíble Cómo gasto madera Ok Viene un bicho de esos Con cuidadita Bicho Déjame Déjame O sufre la ira ¿Dónde está mi arco? Está acá Uy Casi me das Pequeño brigón Espere, 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 espere Uy Me dio, me dio, me dio Me dio, me dio Espere, espere Que se va Ahí no me quema, muchachos Sí Tírame Tenga Y Ahí, tenga Ahí le di otra Ahí le di otra Ahí, bajó, bajó Me lo esquivo, muchachos Enano Ven para acá, enano Muere Entre terrible sufrimiento, enano Adiós, muchachos Este enano no es rival Para mí No es rival Para el poderoso Que Sí, señoras y señores No es suficientemente Poderoso Para enfrentarme En un 1v1 Y salir Victorioso Ok, pues deje la mesa De crafteo Y vamos a hacer Una tolva, muchachos Esto por acá Abrimos la mochila Vamos a dejar esto acá 1, 2 Sin estimales Bueno, vamos a coger 5 por si las moscas, muchachos Pero según yo La tolva es así Miren Sí Ajá, la tolva así Ok, el hopper Ahí está Y con este hopper, muchachos Supuestamente ya podríamos sacar Todos los minerales De El golem este Sin que se me ponga bravo Que la idea es que no se me ponga bravo Porque O si no Toda la torre Se empieza a caer Muchachos Literalmente se empieza a desboronar Y ese golem Me empieza la paliza de mi vida Que ya me ha pasado O sea Me he asesinado en varias ocasiones Y No es para nada agradable De hecho Tengo bastante niveles de experiencia Muchachos Ahora que lo estoy viendo Y lo estoy notando Podría subirme algo Yo creo que Gadren, muchachos Porque No he podido utilizar todavía El hacha El hacha de ¿Cómo se llama esto? De diamante, muchachos Y el hacha de diamante La quiero utilizar Ok Vamos a ir hacia allá Muchachos Vamos a ir hacia allá Ya quitamos un poquito de madera Nice Ahora lo que vamos a hacer Es a mirar la torre A ver si podemos sacar un poquito Además de sacar niveles De experiencia Vamos a agarrar un poquito De cosas bastante interesantes Hay que evitar el dragón A toda costa Muchachos Que el dragón no nos vea Ni por el chidas Porque si no El dragón nos va a pegar Y nos va a dar La paliza De nuestra existencia Ya hemos sido testigos De la fuerza Que puede tener un dragón De sangre pura Muchachos Así que digamos Que no me quiero enfrentar En un 1v1 Contra él Eso sí ¿A cuántos chunks lo tengo? Lo tengo a 8, ¿cierto? Si es que yo lo tengo a 8, muchachos Generalmente yo juego en 8 Para evitar estas situaciones De hecho acá había una dungeon ¿No? Debajo de esta casa Aunque se me hace que yo me salí Porque había un dragón Nivel 5 Si no estoy mal Eh Así que allá están Las cenizas del dragón Allá están Véanlo ¿Si lo ven? Si lo ven, muchachos Eso es lo único Que van a ver del dragón Porque no me voy a acercar Más mucho O sea Me acerco un poquito más Y ese dicho Me puede estar dando una paliza Y no quiero Ok, vamos a subir Con cuidado Y con cautela No voy a lutear por ahora Muchachos Primero va a quitar Los spawners Genial Genial Empezamos bien Alejo Ay, Dios mío, mi vida ¿Qué está pasando? A ver Yo sé que Debo poner algo ahí Ay, Dios mío Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No, sube rápido, muchachos Porque si no Se van a empezar a generar bichos Y la idea es que no se generen Bichos chetados Ay, ya hay un bicho chetado acá Muchachos Ya hay un bicho chetado acá Rario, si este bicho chetado A ver ¿Qué me dará este bicho chetado? Espérame a ver Si no quita mucha vía Ah, joder, madre No, sí Está chetado, muchachos Está chetado, hongo Espérame a ver La base es la 13-14 La 13-14 No busco 4K Ahí está, listo La 13-14 Uy, con cuidado Con cuidado La 13-14 es encerrarlo Y que obviamente No salga de ahí Uy, con cuidado Ya se empezaron a generar Muchos bichos, muchachos Ey, ey, ey ¿Ese bicho cómo me dio? Ok Se están peleando entre ellos, muchachos Nice A ver Pégueme Y, fuera Me demoré como 500 años Peleando con el otro bicho Fuera Y, cómo me esquivó, eh ¿Vieron esa? Esa fue la esquivadilla máxima Y, fuera Ok, ya puedo quitar este bendito spawner Sin que se genere un bendito esqueleto La virgen Ok ¿Sabes lo que tengo que hacer? Sí o sí Porque estos bichosos Si no me van a asesinar Va a ser lo siguiente Y voy a bajar este bicho, muchachos Eh El plaster lo tengo acá Vale, ok Plaster, plaster, plaster Rápido Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo Aunque pueda hacer otra cosa Y lo evito simplemente Y ya Porque la idea es evitarlo Listo, sigamos subiendo Ah, no Pero vean El bicho tiene acceso al otro lado Ay, no, no Tiene acceso al otro lado Mentiras, mentiras Ey Es que están cayendo muchísimos, muchachos Ay, cayó una araña venerosa Ok, eso puede estar peligroso Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ay, Dios mío Pero por qué O sea, estoy full diamante O soy muy noob, muchachos O algo pasa Pero es mejor que no me vayan a pegar en la cabeza Si no me dejan turuleto Venga para acá Venga, venga Fuera araña Y vamos a subir rápido, muchachos Antes de que sigan generando bichos Porque Que sigan generando bichos Va a ser mi perdición Uy, no Es que ya hay un bicho chetado ahí, muchachos Esto está complicado Porque ya hay un bichito chetado por ahí, muchachos Y No, no, no No sé cuál es el bicho que está chetado Los bichos que están chetados Debo sacarlos del paso, muchachos Es que saben cuál es el problema de esta torre Que esta torre yo ya había venido Estaba buscando el agua y no la he encontrado Esta torre yo ya había venido Por lo que Hay bichos que ya estaban generados Y estos bichos pues Me pueden estar asesinando A ver, cuál es el bicho que está chetado Puedo hacer que vengan y que se caigan Pero después va a ser un problema Después va a ser un problema Porque se me van a caer Y yo voy a tener que bajar Pero pues bueno, creo que bajar es lo de men Si les soy sincero Ok Voy a hacer que vengan para acá Vengan, muchachos Vengan para acá Los invito a venir Muchas gracias Para que se caiga el esqueleto Que lo va a fijar el piso Ahí está Listo, sumerse Cáigase Va a ver si tengo Ahí tengo el vendaje Me voy a poner el vendaje Listo Voy a ir curando, muchachos Estos vendajes son literalmente Dios, muchachos De hecho este vendaje está re chetado Vengan para acá Vengan para acá De hecho le tengo que picar Más piso a estos bichos Muchachos Porque siguen por acá Ah, el esqueleto El que está chetado Muchachos Vale Vienen ahí bajo el esqueleto chetado Y ahí creo que bajo Otro esqueleto chetadingo Ok, creo que ya Creo que ya Creo que ya Con cuidado Voy a construir por acá Voy a entrar Y voy a quitar esto Uy, no ¿En serio? Más esqueletos chetados A ver Puedes bajar de acá Aribón Se generan demasiado Esqueletos chetados Muchachos O sea ¿Cuál es la probabilidad Que se genere Tantos esqueletos chetados? Es increíble A ver Sumerse Este no es chetado Así que lo puedo asesinar Venga Fuera Ok Esta es la gravedad Me toca tener cuidado Muchachos Ay, no La virgen No, muchachos No, no, no Esto no es para nada rentable Ah, güemadres Ah, güemadres ¿En serio? No Ese bicho está re chetado Muchachos Ese es uno de los bichos Más chetados Que puede haber en este juego No O sea Cuando aparecen Con esas partículas Que Sienen que irradia Como Un esplendor morado De su cuerpo Son los más chetados Que hay, muchachos Nada Ya perdiendo las cosas Al minuto uno Qué decepción Me toca subir con escaleras Y me toca llevar Un pico Tengo picos, ¿verdad? Sí, tengo este pico No, muchachos Es que si ven Estoy de diamante Igualmente me muero Porque es que estos bichos Están re chetados Y ahora saben Qué me preocupa, muchachos Aunque si pudiera asesinar Ese bicho de las llamas Ese bicho de las llamas Da un loot, muchachos Que ustedes no se imaginan Ese bicho da un loot Impresionante Bueno Esto puede determinar Si me quedo sin cosas O no, muchachos Sé que suena Bastante radical y extremo Pero es así Voy a mirar Si cosas mías No cayeron abajo Aunque no deberían Aunque a veces se buggean Y salen volando Por las esquinitas Pero pues Esperemos que no Porque si no Van a estar esparcidas Y van a ser Muchísimo más difícil Conseguirlas Y buscarlas Es que saben Yo tenía una técnica Que era quitar Los spawners Por afuera Muchachos Y después Sin lootear Los cofres ¿What? ¿Y eso qué fue? Ok No sé qué explotó ahí Pero pues Explotó algo Están por acá Mis cosas Muchachos Ahí Creo que no Subí mucho De hecho No llegué muy lejos Tan solo Llegué hasta por acá Ok Yo no veo cosas Por acá Así que imagino Que no se cayó Ninguna Creo que Ok Va a coger más Más piedra Muchachos Más piedrecita Por acá Que necesito Piedra para subir O sea Necesito cositas Para subir Ay no muchachos Disculpenme Disculpen la obsesión Pero o sea Es que me tapé De hecho La paniqué un poco Eso también es cierto Acá Acá están mis cosas Vean Bien Acá están mis cositas Muchísimas gracias Y por acá Está el zombichetado ese A ver Si puedo coger más cosas No No puedo coger más cosas Muchachos Ojalá Uy ojalá Tener mi arco Muchachos Si tuviera este Mi arco La corono La corono Pero no la tengo Allá están mis cosas Vean De pronto Si puedo ir un poquito Más para allá Por acá Y por acá No o sea Me tocaría entrar Muchísimo más Uy Ah es que Si ven El esqueleto Me puso mis cosas Muchachos Eso era lo que Yo me temía Que algún esqueleto Se pusiera Mis bonditas Cosas Y las gastara Acá está listo Vale Ok Con cuidado Con cuidado Espérense Espérense Porque esto me puede Estar asesinando Vil y cruelmente Ok Eso tiene espinas Muchachos Tiene unas espinas Este bicho Que no son Ni medio normales Se vuelve invisible ¿Dónde fue? Se fue muchachos No lo veo Esas eran Todas mis cosas No sé si son Todas mis cosas Muchachos Si les soy sincero A ver Pero elimino Este bicho Que está asomando Por acá la porra No sé Si estas son Todas mis cosas Muchachos Si les soy sincero Me voy a coger Esta vaina Yes Va a tapar por acá Porque el esqueleto Me va a pegar Y Me voy a alejar Un poco Para poder dormir Eh No sé si seguir Muchachos Eh Me arriesgo A morir De nuevo Que la verdad No es una cosa Que quiera Hay monstruos cerca Me toque ir Aún más lejos Muchachos Uy ¿Y eso qué fue? Susto que me diste Eh bicho Aunque Me voy a pegar Una partida de patas Ay la virgen Así me saca El alma Del cuerpo Muchachos Ay dios mío Creo que es una señal divina Aunque Obviamente Necesito ver Si no quedaron Cosas mías Allá arriba Muchachos Así que Debo pasar Una revisada Así super fast Aunque No sé Muchachos Ah Es que porque Estoy tan Tan mal equipado Muchachos No debería O sea Ah bueno Mi cinturón Mi cinturón Lo debe tener Alguien muchachos En mi cinturón Tenía cosas Y mi cinturón Yo no lo tengo O sea Si faltan cosas Muchachos Rayos Si faltan Algunas cositas El cinturón Siempre lo pierdo Muchachos O sea Es de ley Que siempre pierdo Ese bendito cinturón Pero ese cinturón Debe estar por acá No pudo haber ido Muy lejos De hecho Cuidado Porque acá Aparecieron Bichos Creo que no hay Nada más Más abajo No No hay nada Más abajo Voy a mirar Acá arribita Voy a intentar Eliminar La máxima cantidad Posible De estos bichos Muchachos A ver Si encuentro Mi cinturón Es que debería Estar por acá ¿Si ven? Estos bichos Siguen teniendo Cosas mías Muchachos Los que están Acá en la esquinita Siguen teniendo Cosas mías A ver Voy a abrir Un trisitico Y alguno ¡Ay! Menos mal Menos mal Está como Medio tapado Como Como rarios Cruzaron Tienen los hacks Muchachos Ok Esto hay que Tener cuidado Porque se me puede Meter un bicho Chiquito No creo que Ninguno tenga Mi cinturón puesto Pero pues bueno ¿Saben esto para Que me puede servir? Niveles de experiencia Fuera enano Le puedo pegar Con el escudo Al enano Increíble Le puedo pegar Con el escudo En caso de De casos Extremos Le pego con el escudo Y listo Sago el paso Que granja de experiencia Tan buena De hecho Muchachos No me puedo Cagar de por el chido Porque me pego Una rompida de patas Epo Un vendaje Medio Muchachos Increíble Acá Ok Esto Mi cinturón Ahí está Mi cinturón Muchachos Es que yo estoy Como medio cieguito Parece Ahí está Listo Mi cinturón Abrimos un poquito Por acá Un esqueleto Súper Hiper Megachetadísimo Vamos a ver Si lo puedo Asesinar Así a golpes ¿Dónde está El esqueleto Hiper Megachetadísimo Muchachos ¿No está por acá? Yo lo vi acá ¿Qué se habrá hecho? Eso me sirve Muchachos Eso me sirve Muchísimo Bueno Esto lo puedo utilizar Más como granja de experiencia Aunque me dicen Que después de Aunque Según ustedes Me dijeron Que después de un rato Los spawners Dejaban de De generar monstruos O sea Bichos Pues Puede que sea O que aplique La misma lógica Acá muchachos Que después de un rato Yo farmeando Estos bichos Ya dejen de aparecer No sé si aplique La misma lógica Si les soy totalmente Sincero Pero Y esqueleto Es que le toco Muy rayos Me vio Tiene los hacks Muchachos Epa Me tocaron Como 50 mil Vendajes Muchachos Bendecido Y afortunado Esto me sirve Muchísimo Estos vendajes Ok Esto fuera Voy a guardar En la mochila Cosas que no necesito Como esta tolva Este carbón Tampoco lo necesito Esto no Esto de Heard crystal Es muy importante Me sirve para hacer Más corazones Estoy escuchando Un bicho elemental Muchachos Estoy escuchando Un bicho elemental No sé por qué rayos O lo estoy escuchando A ver Sigamos farmeando Bichos Muchachos Voy a seguir Intentando subir Aunque pues No les prometo Nada Está bastante Bastante complicado El bicho El zombie Que yo le pegué Desapareció Que era un zombie Super Super Hiper Mega Chetado No parece Que quede Mucho Mucho lado Por donde subir Muchachos O sea Mucho Mucha torre ¿Sabes en lo que Me beneficia esto Muchísimo En lo que me está Beneficiando Niveles de experiencia O sea Me estoy Llenando de niveles De experiencia Pero brutalmente Si me aparece Un enano Hiper mega Chetado Ya Ya valí Ya valí Muchísimo Muchachos Esperemos que no A ver No sé si los de la torre Se lleguen a desgastar Se lleguen a desgastar Los spawners Muchachos Pero pues hay que intentarlo Si no No va a conseguir Absolutamente nada Aunque esto es una granja De experiencia Muchachos Se hace una granja De experiencia Además de Bastante peligrosa Es bastante divertida Eso si no se lo va a negar A nadie Porque es bastante divertido Farmear así Ok Hitemos todo esto Vamos a tapar acá Están cayendo zombies De muchísimos lados Ah Están cayendo para acá Arriba muchachos Hay que tener cuidado Va a tapar por acá Todo Todo Literalmente va a tapar Todo Muchachos A ver Va a seguir subiendo Por afuera Muchachos Y voy a ir subiendo Un pisito Para irlo farmeando mal No Farmeando mal No Porque si lo farmeo mal Me muero Farmeando más Muchachos Disculpenme Es que se me lengua la traba Listo Fuera zombie Fuera zombies Fuera zombies Muchísimas gracias Por colaborar Con mis niveles de experiencia La verdad Lo necesitaba Necesitaba hacer un hacha De diamante Que era pues Lo único que me faltaba De diamante Y ustedes están colaborando De una manera Excepcional Literalmente excepcional Vale Voy a quitar toda esa piedra Me la voy a llevar Voy a subir Otro Otro piso Voy a subir Otro pisito Voy a subir Que si no estoy mal El otro piso No debería estar muy lejos Creo que es acá El otro piso Que mentira Que mentira Que mentira Muchachos Nah Eso es una mentirosa Muchachos Una mentirasa No me pego Desde ahí Tiene los rehags Muchachos Este bicho Tiene unos X-Ray Un Eh Como se llama Es un aimbot Que no puede con el Muchachos No puede con el Aimbot no Perdón Que Laura Que no puede con el Es terrible Como así que Me pegó O sea Ustedes vieron Literalmente Atravesó la pared Y ni decir Que yo me puse En la esquina De un bloque Porque No me puse En la esquina De un bloque Yo estaba viendo Muchachos No estoy tampoco Ciego Yo estaba viendo Y no me puse En la esquina De un bloque Yo estaba cuidando eso Yo dije No me pongo En la esquina De un bloque Y me tira No me voy a poner ahí Procedí a tirarme Como rayos No sé No les digo Tiene unos hacks Este bicho A ver Yo juzgo Si me puse En la mitad De un bloque O no No muchachos No me O sea Estaba re lejos Ah si Si me puse En la esquina De un bloque Retiro lo dicho Muchachos Si estaba En la esquinita De un bloque A ver Cuidado Que me puede aparecer Un enano Y asesinarme Ok Hay que tener cuidado Hay que asesinar Ese de la gravedad Porque Me puede estar asesinando Ok Pongamos esto por acá Esto Asesinémoslos A ver si puedo Farmear un poquito No Estos bichos son Inmortales Ah no No son tan inmortales Como parece Y con cuidadito Para este bicho Vale Acá no hay spawner Así que esto No me interesa Muchachos En los lugares Donde no hay spawner No me interesa Asomar las narices Ustedes se preguntarán Por qué No Donde no hay spawner No me interesa Asomar las narices Muchachos Porque No tengo nada Que quitar O sea No tengo nada Que hacer ahí Por decirlo De alguna manera No No tengo absolutamente Nada que hacer ahí Así que No me interesa De ninguna manera Meterme ahí Y arriesgar mi existencia Por quitar algo Que no me va a servir De nada Pero tapamos esto Por acá Y Hay una araña chetada Porque esto Lo único Los únicos que hacen esto Son arañas chetadas O bueno No sé muy bien Si les soy sincero A ver Quitamos todo esto Que necesito Seguir subiendo Vale Ok Ya quité lo suficiente Como para poder Seguir subiendo Según yo ¿No? Creo que What? Ah es que yo Hay como Stackeados bichos ahí ¿Será que aquí Hay más bichos? Ah bueno Yo no vi Que medio El otro El otro Medio Espectral algo No acá no hay más cosas Muchachos Acá hay más cosas Vale Voy a seguir subiendo Y creo que La única parte Que se sigue generando Bichos Esto es una araña Que se sigue generando Bichos Es de la última planta Muchachos Porque de las otras Ya está quitado todo Está quitado Absolutamente Todito 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 De ahí Si ven Ahí es donde está Literalmente La mata La madriguera De los bichos O sea Ahí se está generando Una cantidad de bichos Que no pueden con ella Wow Esperen que Estoy intranquilo Muchachos Estoy intranquilo Voy a bajar El render distance Disculpenme Pero perdónenme Pero Es que Esos bichos Muchachos El dragón En cualquier momento Puede venir Y asesinarme Literalmente Si tiene Carta abierta Para asesinarme Bueno Tal vez me había dicho Que Eliminar esa cosa De una manera curiosa Uy Todos estos genanos ¿Dónde salieron? Esperen 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 Fuera Uy Gracias 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 No sé por qué Todavía no me había puesto Un aracu en el inventario Pero pues bueno Me salvaron Me salvaron Uy Literalmente Escucharon mi desesperación Y dijeron Bueno Vamos a darle una oportunidad A sobrevivir Literalmente Muchachos O sea Eso era una Rotura de patas Pero segura Uy ¿Y eso? ¿Quién bajó ahí? Bajó el bicho chetado Muchachos ¿Dónde dice un araña chetado? ¿Qué rayos es? Pero Bajó el bicho chetado Fuera 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 Vale Ok Voy a subir con agua Muchachos Voy a subir con agüita Ya que pues tengo el agüita No lo había pensado así De la que me salvó ese bicho ¿Eh? Había como unos 50 bichos De estos súper chetadísimos Eh No Perdón Habían como 5000 enanos Que igualmente están re chetados Y ese bicho literalmente me dijo Bueno Eh Te voy a salvar solo por esta ocasión Pero que sea la última vez Me puso la telaraña Y me resalvó muchachos Literalmente me salvó la existencia ¿Qué sería sin ese bicho muchachos? Uy bueno No debo seguir subiendo Vale Es que Es que como va a quitar esos spawners de allá Literalmente están en el otro lado muchachos En el otro otro ladito Listo Vamos a quitar esto Cada araña Fuera Y no le di en el aire Bueno Estaba bueno Estaba en el aire Pero no pude Que me están acá acechando algunas arañas muchachos Y estas arañas son las peores Vale ¿Dónde fue que yo vi el spawner muchachos? Vamos a quitar esto Vamos a poner esto Vamos a poner el agua por acá Que estoy más fino con esa tecla para poner el agua Rayos Fuera araña Y Ay No No estoy para nada fino Ay Dios mío No estoy para nada fino Para poner el agua con esa tecla muchachos La virgen Como fui a fallar así Horrible Me quedan dos vendajes Ok Tengo un poquito de oportunidades muchachos No tengo demasiadas oportunidades Pero es que estoy demasiado Noob Esta torre me está dando lata muchachos Me está dando lata Pero impresionantemente Si se preguntan que es que me dé lata Me está dando pelea Pero como un hijo de madre esta vaina A ver voy a hacer mi misión por acá Aunque creo que no va a poder dormir acá Porque estos bichos están muy cerca A mí Muchachos Las arañas más que todo Están demasiado cerca a mí Ay Hay monstruos cerca Rayos El reaper este me apareció ahora Hombre Venga A ver Dispare otra vez Venga Y casi me da Bueno Fuera este bicho Listo Ok Creo que ya No Todavía no puedo dormir Joder madre mía Eh ¿Qué hago con mi existencia muchachos? Ay quiero subir Ah ok es que ya veo la araña Está ahí Está ahí Quiere subir por mi carne Eh arañita te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Ven para acá Venga Ahí fuera Ok Fuera arañita No sé si hay ya más arañitas por acá Esperemos que no Me voy a ir a dormir más lejos muchachos Lejos No Joder madre Pero me rompo las patas Estaba 5 segundos Así como raro Voy a sobrevivir Uy No No Joder Bajé donde estaba el enano Chetado Muchachos Mala idea de aquí a Pekín Joder madre Y ahora Me va a curar Ya que este bicho me tiene acá como su trofeo Me voy a curar Ok Pues estoy bajando hacia donde está el bicho chetado Lo cual no es para nada bueno Ok Alcancé a coger el agua Fuera bicho Fuera bicho Fuera bicho Gracias Waterdrop Y Viene bicho por allá Vamos a ver si lo puedo asesinar con El arco Que está complicado Y vamos a poner agüita entre ese bicho y yo Fuera Listo Ok Asesinado muchachos Ok Pude contraatacar a ese bicho Y vamos a agarrar el agua Y vamos a ver que me dio chetado Esto da harto niveles de experiencia muchachos Este bicho da niveles de experiencia como un hijo de madre O sea Esto si renta demasiado asesinarlos Porque O sea Ustedes saben la cantidad de cositas que da ese bicho Es increíble Es increíble 100% recomendado O sea Si tienen la oportunidad de asesinarlos Si tienen un arco o algo de distancia Ta 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 Tres golpes Eso si Si tienen espinas Ni se les ocurra seguirles pegando muchachos Porque los que tienen espinas Uy Pegan re duro muchachos Pegan durísimo Si se preguntan ahora Por qué se ve tan oscuro O sea Como tan Feo Se podría decir entre comillas El RLECRA Es porque lo bajé El renderizado 2 Para que el El dragón no vea mucho Porque si el dragón me ve Literalmente ya se fue en el chat O sea El dragón ya lo machetado Que puede haber en la existencia No sé si machetado Que los bichos chetados Pero pues bueno ¿Saben lo que puedo hacer muchachos? Estaría en riesgo De que se pierdan algunas cosas Pero El golem podría morir muchachos Ok Me voy a jugar la vida acá muchachos Puede que en este episodio no Pero me voy a jugar la vida Ustedes se preguntarán Cómo rayos se va a jugar la vida Y Porque La otra vez muchachos Yo Así Abrí un cofre de arriba Y el golem se puso bravo muchachos Si señores Se puso bravo Cuando se puso bravo Pues le pegó a varios bichos chetados Y esos bichos chetados No murieron en la explosión Entonces Esos bichos chetados Empezaron a pelear con el golem Y cuando pelearon con el golem muchachos Salieron victoriosos los bichos Así que yo pude agarrar el loot E irme Tan campante de la vida A ver Voy a intentarlo Aunque bueno Yo creo que sería para el próximo videito Muchachos De verdad Espero que les haya gustado este Si hayan divertido Lo hayan disfrutado muchachos Y sobre todo Sean like Se suscriban y comparten Se agradece Absolutamente De todo Activa la campanita Para que no pierdan Absolutamente Ninguno de los videos Que suba al canal Muchachos Y bueno Esto sería absolutamente Todo por el videito Muchachos Besos, abrazos Si me cuelan Ah bueno Si hayan like Si se suscriban y comparten Se agradece Absolutamente 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 Ninguno de los videos Que suba al canal Y bueno Esto sería absolutamente Todo por el videito Muchachos Besos, abrazos Besos, abrazos Y nos vemos En el siguiente video Muchachos Hasta la próxima Adiós Dije Adiós Es que la grabación No va a ser No se la la No va a pausarse Adiós muchachos